En la División Servicio Social dependemos de esta oficina todas las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales que trabajamos en salud pública. La gente no se muere y se enferma solamente porque falten hospitales, porque no hayan centros de salud, porque falten médicos, porque falten enfermeros o trabajadores sociales en salud, sino porque tiene que ver con los modos de vida, cómo se alimentan, si pueden o no hacer actividad física, si hay un entorno que permita a las personas llevar una vida saludable, alimentarse bien, manejar bien las condiciones de saneamiento del agua, de la tierra, de la vivienda, de las personas también afecta a la salud. Somos nosotros desde la provincia, desde el Ministerio de Salud, quienes podemos proveer esos datos del estado de salud de las personas para que los municipios puedan trabajar en aquellas causas que pueden ser atacados y pueden ser trabajados desde lo promocional, desde lo preventivo, en contacto directo con la población, con la gente, en los barrios y demás. Se convoca a las fuerzas vivas de alguna manera de la comunidad, los representantes de los centros de salud en los municipios, gente de educación, de organizaciones de la sociedad civil, uniones vecinales, generar acciones que pueden ser programas, que pueden ser proyectos o que pueden ser simplemente acciones para solucionar esos problemas. Acá estamos en la sede del Centro de Salud Animal, Gisonosis, de la Municipalidad de Rawson, junto también con el Área de Control de Vectores. Lo que estamos realizando son cirugías de castración, en caninos, felinos de ambos sexos, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento para sarna. ¿Por qué decimos prevención? Porque no es solamente prevención de salud para los animales, sino para la comunidad toda. Evitamos gisonosis. Y me gratifica el saber que todas las herramientas que pude, digamos, lograr o que me dieron en la facultad y después con las formaciones posteriores, las he podido poner a prueba y en acción desde este ámbito de la salud. El individuo, la familia y la comunidad. La etapa de mayor felicidad y desafíos y de encontrarme a mí misma fue la universidad. De darme cuenta que yo podía, en una universidad pública, la posibilidad de poder acceder a otra vida, a otra mirada, al cambio, al impacto en la vida de otras personas, desde mi carrera y desde lo que fue posible, gracias a que pude ir a la universidad pública. Gracias.